Con esta oración del dominio mental, haz que te llame de inmediato, llorando por tu amor. Bienvenido a tu canal, Hechizos Blancos de Amor. Dale like al video, suscríbete al canal, e iniciamos al instante. San Luis, hoy realizo esta oración para tener el dominio mental de la persona que tanto deseo. Dirás el nombre de la persona que anhelas en tu vida. Para que de esta forma me llame inmediatamente, con lágrimas en sus ojos, y necesite de mí y de mi amor. San Luis Poderoso, hoy me entrego a ti, y entrego mi petición, para que tú seas quien me ayude en esta ocasión. Para que tú seas quien me brinde la bendición profunda y necesaria, para conseguir la atracción de mi ser amado. Para que me llame de inmediato, y me demuestre todo su amor, por medio de esa llamada, en la cual escucharé su dulce voz, y me daré cuenta que su amor sigue vivo por mí. Por medio de esta llamada, mi ser amado me declarará todo su amor, y me dirá cuánto me extraña, y me ha extrañado hasta este momento. San Luis, confío en mi petición a ti, por eso estoy completamente seguro, que a partir de este momento, mi vida cambiará de una forma contundente, y que podré ver a mi ser amado entregándome todo su deseo, su amor absoluto, su cariño, y su atención. Realizo esta oración a ti, poderoso San Luis, para que me des el poder absoluto de dominar la mente de mi ser amado. Llega en sus noches, e introduce en su mente los pensamientos más positivos y bellos que ha tenido conmigo. Permíteme estar en su mente, permíteme que me piense durante su día y su noche, que cuanto intente descansar, lo primero que se vea reflejado en sus sueños sea mi imagen, para que de esta forma me llame de inmediato, con lágrimas por mí. Porque se ha dado cuenta que en este tiempo que no ha estado conmigo, siente la soledad y el vacío en su corazón y en su alma, y que sólo yo puedo llenar este vacío, brindando amor absoluto, brindando una compañía de calidad. Hasta hoy mi ser amado siente soledad profunda, y sólo conmigo puedes sentir como ese vacío que hoy tiene se llena profundamente de amor y de cariño. Hoy estoy aquí, poderoso San Luis, para que tú escuches mi petición, para que trabajes en mi ayuda, y me brindes el deseo que hoy quiero, que se conceda. Realizo esta oración con fe y con devoción, porque sé y conozco la fuerza y el poder que tiene. Hoy estoy completamente dispuesto a cambiar, a ser una mejor persona, esa persona que logrará dominar el corazón de la persona que desea. Hoy siento como el dominio está en mis manos, como puedo transformar la mentalidad de mi ser amado, como lograré que esta persona me llame de inmediato. Atraigo ese deseo con mi mente, para que ahora mismo se contacte conmigo, para que ahora mismo yo reciba esa llamada tan deseada. San Luis, pido tu intercesión, pido que vengas a mi vida, brindándome una nueva esperanza de amor, dándome una grandiosa oportunidad de iniciar con fuerza y contundentemente. Hoy quiero que la persona deseada me llame. Hoy quiero recibir esa llamada y escuchar la voz de quien deseo, clamando mi nombre y diciéndome que me ama verdaderamente. Hoy siento que mi ser amado me buscará, porque la soledad se apodera de su cuerpo y de su mente. Hoy estará en mi vida, dándome todo lo que yo deseo, brindándome el amor más absoluto. Ahora mismo atraigo a mi ser amado para que me llame de inmediato, para que llegue a mí rendido y entregado, para que me brinde toda su atención y su amor. Hoy quiero ver frente a mí a esa persona que tanto deseo, mostrándome que ese amor que ha sentido por mí todavía existe. Con este dominio mental, logro, por medio de esta oración tan poderosa, mi ser amado vendrá con fuerza a mí, porque con mi mente lo puedo atraer. Esta persona llega a mí llorando por mi amor, y estoy dispuesto a entregarle el amor más sincero y puro, y a recibir el cariño real de esa persona que tanto deseo. Hoy veo y visualizo cómo este ser que tanto quiero llega a mí, dándome amor y comunicándose inmediatamente. Por medio de la telepatía y la conexión mental, logro atraer a mi ser amado, para que llegue a mí inmediatamente y definitivamente, para que ahora mismo me brinde su amor, su cariño y su deseo absoluto. Mi ser amado me llamará, lo decreto, lo afirmo y lo visualizo en mi futuro. Hoy sentiré la felicidad en mi corazón y la gratitud hacia San Luis, quien me acompaña en esta oración, quien guía mi petición para que se haga realidad. Hoy quiero y afirmo que esta persona estará conmigo, y que por medio de esa llamada nuestro amor se pactará con fuerza, y se construirá hacia un futuro firme y lleno de prosperidad, amor y deseos absolutos. Nuestro amor será bendecido por San Luis, bajo esta llamada que estoy a punto de recibir. Mi ser amado se entregará a mí, porque logro dominar su mente. Así vendrá entregado y deseando mi amor, queriendo estar conmigo por siempre y para siempre, y tengo la seguridad de que este deseo se hará realidad. Por eso haré esta grandiosa oración desde hoy, durante nueve días consecutivos, con fe total. Y si quieres reforzarla, hazla junto a esta poderosa oración. Pero ten cuidado al hacerla, porque sentirá miedo y desespero al estar lejos de ti inmediatamente.